Indiscutiblemente que uno de los dolores de cabeza para los ciudadanos es el encontrar en nuestro país vías de comunicación en pésimo estado. En Hidalgo no es la excepción. La zona huasteca es privilegiada con esta problemática, lo mismo que la sierra hidalguense. Pozos petroleros, por así llamarle, caracterizan a cada una de las vías de comunicación de nuestra región. El equipo del portal de noticias www.noticias.com.mx realizó un recorrido por una de las carreteras estatales de la zona huasteca, ubicándonos en el municipio de San Felipe Orizatlán, en donde el tramo carretero que conduce a la zona norte se encuentran en deplorables condiciones. En uno de los tramos, la carpeta se ha consumido en su totalidad. En otros, los derrumbes, la maleza, son la principal vista panorámica que se observa cuando se requiere llegar a las localidades más alejadas del municipio. De esta forma, al dialogar con las autoridades municipales, mencionaron que desde septiembre del 2016, cuando el alcalde Raúl Valdivia Castillo tomó las riendas de la administración, se realizó la entrega de oficios a las diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Obras Públicas de Gobierno del Estado, para solicitar el respaldo para el mantenimiento de dicha vía. Sin embargo, los oficios no han tenido eco. Esto, mientras los transportistas y los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación siguen sufriendo las consecuencias del mal estado en que se encuentra esta carretera, en donde los accidentes y los desperfectos y los automotores son el pan de cada día. Una de las más importantes es la rehabilitación de caminos rurales, caminos estatales. Actualmente está muy, muy deteriorada el camino estatal de San Felipe, Orsetlán a Las Piedras, rumbo a Nespa, hasta la Huilona, alcantarillas tapadas, baches en exceso, entre otros daños. ¿Han hecho alguna gestión por parte del ayuntamiento? Sí, desde el 2006 entró la administración, el presidente Raúl Valdivia ha hecho muchas gestiones, entre ellas esas. Cabe mencionar que no está dentro de los presupuestos en ningún fondo poder rehabilitar el camino. Sin embargo, estos oficios han sido poco escuchados o nula la escucha, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, de las dependencias correspondientes. ¿Confían que en este 2018 se pueda autorizar ese programa de rehabilitación de esta vía de comunicación? Yo pienso que sí. El que entró el gobernador Fallat dijo que iba a ser su prioridad el acercamiento a las comunidades con más necesidades hacia los municipios, cabeceras, donde están la mayoría de los servicios. Yo pienso que por instrucciones de él no tardamos en que ya se rehabilite esta importante rueda. ¿Cuántas comunidades se benefician con este acceso? Pues más de 40 comunidades, porque de ahí vienen ramales, caminos rurales, entre otros.